Traducción por José Octubio Gaviria. Primera, el poro de Sao Paulo siempre acogió a la izquierda terrorista como a camaradas. Legitimó su lucha, justificó su razón de ser, la justicia de su causa liberadora. El ELN y las FARC firmaron el acta fundacional del poro en 1919. 2. Mientras los partidos del poro de Sao Paulo fueron la oposición en sus países predicaron la salida negociada del conflicto armado. Descalificaron como terrorista de estado el ejército firme de la autoridad y escribieron a la policía como poco menos que una horda nazi que sacaba los ojos a los manifestantes y asesinaba o desaparecía a los líderes sociales. 3. Con ese discurso los comunistas chilenos y colombianos lograron sendos triunfos en 2022 y se convirtieron en el núcleo duro del gobierno en ambos países. Tanto Boric como Petro incorporaron al poder popular a grupos políticos legalizados afines a los terroristas. 4. En ambos países la estrategia de los terroristas fue igual. Se proclamaron revolucionarios verdaderos, en contraste con los revolucionarios tibios. Definieron la lucha armada como una lucha perpuesa, redoblaron las acciones violentas y conspiraron internamente para desestabilizar al régimen con el cual paralógicamente estaban colaborando. 5. Y es ahí donde el camino a los comunistas de Chile y Colombia se está bifurcando. 6. El comunista Petro dobló la apuesta y tiene al ELN y las FARC más cerca que nunca mientras que ha presionado la salida de los compañeros de viaje o izquierdistas Mancita. Con el pretexto de dialogar con el terrorismo para hacer la paz, constituyó una especie de parlamento paralelo, llamado mesas de diálogo, con sedes itinerantes, que pueden aparecer hoy en la frontera con Venezuela, mañana en Cuba y pasado mañana en México o en Bogotá. Para el efecto, la Fiscalía colombiana espide generosamente boletas de salida de las cárceles o sorprende las órdenes de captura de esos parlamentarios ad hoc. Paralelamente, Petro ha estado ambientando la convocatoria de una constituyente. Desde Puerto Resistencia y en otros escenarios fácilmente asociados a cultivos ilegales y a tomas guerrilleras, ha estado predicando el derecho del pueblo. Y él es el pueblo. Autoconvocarse para perpetuarse en el poder. El ELN apoyó públicamente la iniciativa. Al contrario, los comunistas chilenos, por fuerza de las circunstancias y presionados por una opinión pública implacable con los terroristas, han tenido que darse la pela y alejado al movimiento mapuche del gobierno. La reacción del presidente Boric frente al crimen terrorista de esta madrugada, asesinato de tres carabineros, muestra que el camino de los dos gobiernos comunistas erigidos en las elecciones del 2022 se bifurcó. Mientras que Petro revoló la apuesta del acercamiento político con el ELN, las FARC y la dictadura de Venezuela, Boric ha dicho lo que ha dicho en este tweet. Es decir, ha descarado que adopta como línea de conducta frente al terrorismo la doctrina que predica la derecha y que ejercerá con firmeza la autoridad, reprimirá enérgicamente a los criminales y exigirá elecciones libres en Venezuela. Todo esto a través del tweet del presidente de Chile, Gabriel Boric Font, donde dice, todos los poderes del estado somos una sola fuerza para enfrentar la brutalidad del atentado suscrito por el cálculo de Chile en Cañete. A raíz de esto, he decretado tres días de vuelo nacional.